Soy el rey de este lugar y a mí me gusta mucho gobernar Él es el rey de este lugar y a él le gusta mucho, mucho gobernar Y es bastante bueno, y es bastante justo Tortura a sus súbditos, a menos que sea absolutamente necesario ¡Necesario! Yo ya soy harto, déjeme cantar He venido desde lejos y me tengo que duchar No me interrumpan nunca más o de lo contrario Los haré empalar Que diga arriba el rey Los haré empalar Que diga arriba el rey Tu majestad es un genio Él debería saberlo pero es muy modesto Nosotros lo queremos y le obedecemos Porque él es el rey de este lugar Y a él le gusta mucho, mucho gobernar Y es bastante bueno, y es bastante justo Es bastante bueno, y es bastante justo No, 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 tortura a sus súbditos, a menos que sea absolutamente necesario Absolutamente necesario Ya estoy harto, déjeme cantar He venido desde lejos y me tengo que duchar La espalda me deben enjabonar Y también por supuesto El resto de mi cuerpo Es más que arriba el rey El resto de mi cuerpo Es más que arriba el rey Ya lo he dicho, dejen de hablar Soy el rey de la comaca y a mí me gusta rapear y afanar Y saciar Y destruir las fortalezas de los pueblos enemigos A veces Solo a veces Porque soy un rey muy agradable Todos lo saben O no O no Si, si, si Su majestad Es muy agradable Sabemos ser ello Porque es verdad Si, si, si Su majestad Es muy agradable Sabemos ser ello Porque es verdad Nosotros hemos conocido multitud De otros soberanos Pero no hay como este Ninguno como este Nosotros hemos conocido multitud De otros soberanos Pero no hay como este Ninguno como este Ninguno como este Este rey es impresionante Magnánimo Sociales Divertido Buena gente Es un señor Un caballero De los de antes Y tiene muy buena onda 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 Y tiene buena onda Venga la última